hola hola buenas tardes bueno como dice en el principio del vídeo les damos a todos y cada uno de ustedes la cordial bienvenida a ver un nuevo vídeo que estamos compartiendo a través de la plataforma de youtube en este canal allí dice el nombre del canal bueno en primer lugar lo que quiero es agradecerles a todos y cada uno de ustedes después de agradecerle a dios porque él es el primero después son ustedes que nos están ayudando nos están apoyando en este canal suscribiéndose regalándolos ese me gusta compartiendo los vídeos con otras personas y dejándolos sus comentarios quiero decirles que estoy tan satisfecho estoy tan contento que cuando yo inicié el canal la verdad nunca creí tan pronto tener la oportunidad de ver a tantos suscriptores en el canal en primer lugar es porque yo ni siquiera sabía como podía crear un canal en youtube nada pero de ver tantos canales y yo me ponía a verlos a ver sus vídeos algunos son cómicos otros son divertidos otros son de son melancólicos otros son pues regulares y donde veía aquellos vídeos donde me compartían bueno no es que a mí sino que comparten la naturaleza el campo el campo los animales donde yo empecé a ver a la gente que se daba a conocer a través de los vídeos personas que nunca pude creer que podía llegar a ver o conocer yo dije bueno pues y yo porque no puedo crear un canal yo porque no puedo utilizar la plataforma youtube para tener un canal también y bueno le dije a un amigo sabes que yo tengo intenciones de crear un canal también y le pregunté me ayudas a crear el canal me dijo si aunque hubieron algunos pequeños tal vez no muy acuerdos con algunos que conozco y me conocen de que no creían que podíamos nosotros tener un canal también yo dije si no es nada imposible no es nada difícil simplemente es querer hacer las cosas y es que en todo es igual por eso dije yo quiero también tener un canal para yo compartir vídeos a ver hasta dónde llegan nuestros vídeos y déjenme decirles y déjenme decirles que nuestros vídeos creo y estoy más que seguro que están llegando muy pero muy lejos a tierras donde tal vez jamás en mi vida pueda poner mi pie ni siquiera un pie andando digamos los dos o todo el cuerpo pero hasta allá estamos llegando ¿sabe por qué? porque muchos de diferentes países de igual manera nunca pensaron que nosotros aquí en California no lo pudimos estar viendo o en El Salvador o en Honduras en México o Guatemala o de los creadores de contenido de nuestro país que los vean también hasta allá por lejanas tierras donde hay internet donde hay wifi donde hay un teléfono un televisor una computadora hasta allá estamos llegando qué bonito ¿verdad? qué bonito pensar en eso pero al principio yo no pensaba que podía llegar alcanzar llegar tan lejos y el canal iba tan despacio subiendo despacito bajaba subía bajaba y así estaba yo decía ¿cuándo voy a llegar a 100 suscriptores? ¿cuándo voy a llegar a 1,000 si 100 suscriptores me han costado verlos? ¿cuándo voy a alcanzar a tener 1,000 suscriptores? al año pasado es decir el año 23 tuve que llegar por el mes de julio para empezar a ver que iba subiendo iba subiendo un poquito pero iba escalita escalita un escaloncito y así total que una escalera tan pequeña yo pensé que se iba a ser tan difícil para poderla escalar llegar hasta donde estaba el tope de la escalera y poco a poco de pronto vi que empezó a crecer dije ah wow para diciembre del 2023 yo decía debo tener 5,000 suscriptores cuando estaba en el mes de septiembre yo dije para diciembre yo debo tener 5,000 suscriptores no sé cómo se va a hacer logré tener por ahí alrededor de unos quizás 14,000 cerrando el año y ahí para acá empecé a trabajar no he trabajado duramente pero empecé a compartir más videos videos cortitos videos más grandes y todos y he visto que cuando comparto videos chiquitos y agrego una alabanza muchas personas les gustan las alabanzas y son los que nos han ayudado para seguir creciendo y creciendo yo espero que esas personas que nos apoyan en los videos cortos nos apoyen también con los videos más largos y así es que bueno hemos sigo creciendo gracias a Dios ahorita ya estamos alrededor de 52,000 700 suscriptores que están acompañándolos están apoyándolos y esto sigue yo creo que esto sigue yo creo que esto va a subir más va a crecer más con la ayuda de todos ustedes ayudenme ustedes por favor a compartir los videos o con esos likes que ustedes nos estén dando nos van a ayudar para que youtube lo continúe compartiendo a más personas también así que mi agradecimiento a todos ustedes y quiero decirles que he tratado de querer hacer un en vivo real aquí en la casa pero no se nos ha dado todavía la oportunidad pero un ratito y es que les voy a decir les voy a ser sincero por el momento me da bastante bastante penita porque porque me faltan unas hachas pronto voy a sonreír agradablemente ya les dije ya me vieron es que no puedo negar ya me vieron muchos de ustedes que me faltan unos de ratón todavía pero como los de ratón ya no me quedan buenos me quedaría muy chiquito hoy tengo que ir a ver donde encuentro los de caballo ver bueno ya pronto por allá me dijo un caballito que que no le hace falta los dientillos y me lo va a regalar que bueno fuera no aquí nada he regalado sabe que lo que pasa es que hace dos años tres años casi me los mandé arreglar pero me fallaron los de esa clínica no digo el nombre ni para difamarla ni para darle publicidad por eso no digo el nombre pero me fallaron me los dejaron muy mal de pronto se me quebraron se echaron a perder y así pero gracias a dios ya encontramos otro lugarcito donde les dije yo que si habían encontrado algunos de caballito muerto me dijeron que no que eran de caballo vivo pues dije yo estos son buenos para morder déjenme poner al rato así que cuídense bendiciones pronto voy a sonreír como lo hacía antes cuando tenía toda mi muchaca buena bueno a los que no entienden muchaca es la boca ok bendiciones cuídense y nos vemos en un próximo video y escuchen bien un personaje de la película dijo hasta las vistas baby yo les digo hasta la vista hasta el próximo video mis amigos y amigas bendiciones y Gracias. Gracias.